... Ese cartel de acá crece un sueño, es tan... ...infaltable. Nunca de cartago. Amigas y amigos de Cartago, nos encontramos en otra emisión... ...en las calles de Neuquén Capital. Hoy nos venimos hasta el centro de la ciudad de Neuquén. Estamos ya a horas del último anuncio que se hizo... ...a través de la Casa Rosada, de que se entra en otra etapa más... ...de la cuarentena en la República Argentina. Muy diferenciado prácticamente el resto del país... ...de lo que es el denominado AMBA, el área metropolitana... ...lo que es la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires... ...donde se están concentrando la mayor cantidad de casos... ...de contagios en este momento en la República Argentina. En una situación muy delicada en el resto de Latinoamérica... ...Brasil al mando de un Trump caribeño completamente desquiciado... ...y enredado en una trama también política... ...la interna de la derecha y la ultraderecha brasileña... ...que ha llevado también al colapso... ...a los sistemas sanitarios del gigante de Latinoamérica. Por otro lado, Chile, que también ha entrado en una fase de colapso. Es tristísimo ver la fila de desocupados y de enfermos y enfermas... ...porque se mezcla la tragedia de la pandemia y el colapso económico. Podemos hablar también de Perú, podemos hablar de Colombia. En el medio de eso, Argentina pareciera estar llevando una política... ...mucho más cerrada y de contención... ...hablando solamente de números y hablando también del impacto que tiene en la vida cotidiana. Hoy en Neuquén prácticamente es un día normal... ...teniendo en cuenta lo que estábamos atravesando hace unas semanas... ...cuando también salíamos a la calle. Así que bueno, lo molestamos hoy a César... ...en César de Lali, de Cipro Zapune. Para meternos también, para hablar ya con otro tipo de información... ...de lo que es el virus hoy en el mundo, en la República Argentina. En Neuquén, también que está teniendo una especie de flexibilización... ...cada vez más avanzada de la cuarentena. Y por otro lado, para saber cómo está el sistema sanitario... ...la salud pública en una de las provincias más ricas del país... ...la provincia de Vaca Muerta, que aunque nos parezca increíble... ...todavía se queman las casillas que se calefaccionan con leña... ...en el reservorio de gas y petróleo de la República Argentina. Para tener en cuenta el nivel de disparidad que hay hoy... ...en la distribución de la riqueza, tanto en Argentina... ...como en el epicentro neuquino. Lo que en algún momento un diario local dijo... ...la Arabia Saudita del Sur. Fíjense que ha terminado Vaca Muerta en apenas 40, 50 días... ...sin subsidio estatal. Nosotros arrancamos esta emisión hoy... ...que tiene que ver con la salud pública y el coronavirus. Vaca Muerta César, gracias por recibirnos hoy en la calle, pero bueno, me parece alucinante poder grabar también hoy en el territorio, como se dice, caminando en la calle. Hoy estamos a la vuelta del Castro Rendón. Hoy, ¿cómo nos podrías, sobre todo que también ejercés una labor docente, explicar qué es esto que está viviendo el planeta? La llegada de algo que hace 60, 70 días era impensable en los servicios sanitarios, en la salud pública, en las clínicas en el mundo. ¿De dónde viene? ¿Cómo aterrizó? ¿Con qué información hoy ustedes están barajando el día a día? Bueno, ante todo, gracias por esto y buenos días a todos. La verdad que vos decís, bueno, ¿qué es esto en primera instancia? Algo totalmente inesperado, inesperado para la realidad que vivíamos o que veníamos desarrollando cotidianamente. Algo inesperado para, aparte, una sociedad y un mundo acostumbrado, y sobre todo en el caso puntual de lo que tiene que ver así con posibilidades de enfermedades o patologías, de que cuando aparece algo tenés la posibilidad de ver cómo lo controlás y qué respuesta le podés dar, y de repente te aparece un virus que genera todo un descalabro y que, encima, no tenés forma de pararlo con los elementos que tenés a mano. Ni tenés una vacuna, ni tenés medicamentos que lo puedan parar. Entonces, esto genera, y aparte, obviamente, una rapidísima expansión, porque es un virus con una alta tasa de transmisibilidad y facilidad para ello. Es un virus que se transmite, fundamentalmente, por vía respiratoria y, fundamentalmente, por esto, por el contacto, por la proximidad de uno a otro. Y, entonces, genera toda una alteración que se va rápidamente extendiendo a todo nivel y en todo el mundo. Y, claro, de repente, te encuentras un planeta sometido a esto y sin posibilidades concretas de combatirlo, o sea, de sacarlo. Es decir, lo hacemos desaparecer. O cuando alguien lo tiene, tenemos la posibilidad concreta de darle un tratamiento que rápidamente lo corte y, así, paulatinamente, ir limitándolo. Ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema con la necesidad de tener que implementar acciones que son totalmente distintas, necesarias, pero totalmente distintas a lo que nos tenían habitados. Lo que creíamos que todo lo podíamos manejar con alguna serie de... con el supuesto crecimiento que tenemos en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo científico. Es decir, bueno, encontrarse frente a esto y quedarse atado de pies y manos y teniendo que recurrir a medidas ancestrales, por decirlo de alguna manera, que hacen que se pueda para tratar de frenar, esto genera toda una situación de distorsión y a todos nos descolocan. Cuando hablamos de que no había... o sea, ninguna parte de la historia reciente se había registrado algo de tamaño impacto, de tanto rebote, pensando en la cantidad de enfermedades que ha atravesado el género humano respecto, bueno, desde la revolución industrial para acá. No hablo, no me voy a poder hablar de la peste negra, pero... La verdad que así, en este nivel, si uno toma el último siglo, el último siglo y inicio de este, en este nivel prácticamente nada. A lo último que tendremos que remontar es a la gripe española de 1920 con un nivel de expansión altísima y una altísima tasa de mortalidad. Después sí ha habido cuestiones puntuales, sobre todo con el brote del ébola, con el brote del SARS respiratorio en toda la zona de Oriente, que ha traído consecuencias importantes en esa población que fue afectada, pero que se quedó bastante limitada la cosa en esos niveles. Y después, bueno, obviamente las cuestiones locales. No, no olvidemos, nosotros tenemos, no por un lado, pero por el lado, por ejemplo, del caso del dengue, nosotros teniéndose una incidencia en los últimos años realmente importante. Pero generalmente todo más limitado a determinados sectores. Que de repente se produzca esta expansión mundial y uno tendría que remontarse. Creo que la última de esta magnitud está así asociada a la gripe española. Ahora, después ha habido otros brotes, sí, sin duda, virales importantes, pero nunca con esta repercusión, sobre todo en lo que tiene que ver a posibilidades de llegar a un número importante de gente y generar una probabilidad de daño o de mortalidad que no estaba, por lo menos, en las otras situaciones. La gripe en sí misma es un elemento de mucha expansión, pero que, bueno, antes de la aparición de la vacuna, uno tiene una limitación con esto, es un virus que es, si el estado librado a su azar, en cuanto a las poblaciones expuestas, las poblaciones sensibles, puede ser realmente muy dañino y tiene una base de mortalidad interesante, pero, bueno, la vacuna frena todo esto. Entonces, en ese sentido, es como una experiencia, si se quiere, inédita que tenemos como sociedad en general y desde el ángulo particular de la salud también, tener que adaptarnos a una realidad con estas características. César, ¿y por qué crees, haciendo la pregunta mucho más naive que de lo de costumbre, entra en tensión automáticamente el tema de la salud pública? ¿Es por el accionar que tuvo el gobierno chino en un principio, cuando ya cerró las ciudades y hizo eso de la construcción de los hospitales en tiempo récord, y se centró en una acción, digamos, por etapas y por planificación, o el colapso que tuvo la salud privada en Europa? ¿Por qué pensás, como para introducirnos ya en la cuestión más politizada, que también nos interesa mucho, se empieza a discutir esto de la salud pública, la salud privada, dónde estamos parados, los gobiernos que privilegian la acumulación de renta y no pensar en un futuro de un país? ¿En dónde ves vos el quiebre? Hay todo un crecimiento y desarrollo de la idea de que la salud es una mercancía más. Es un bien mercantil, más como cualquier otro, y obviamente se ha ido avanzando sobre la posibilidad concreta de que este tome el lugar central en todo lo que es prestación de salud. Esto se va de la mano de una serie de políticas que se han implementado en todos lados y que han hasta deteriorado sistemas de salud que tenían un perfil totalmente distinto, apuntando a la idea de la salud como derecho y a la salud entendida como derecho de la población y no como justamente una mercancía. Por ejemplo, el caso de España, que tenía un excelente desarrollo de su sistema de salud, que venía trabajando de una manera bastante adecuada, hasta no hará mucho más que 10, 12 años atrás, todavía seguía teniendo un perfil muy importante, que se ha ido limpuando de una manera importantísima en los últimos 10 años. Inglaterra ha sufrido un embate también importante de un sistema de salud que sigue existiendo, que está, pero que ha tenido también en los últimos años un embate impresionante con esta idea de mercantilización de la salud. Y ahí entonces se queda al descubierto esto, la salud no es una mercancía. La salud no es el hecho de decir qué negocio hace, está lo cual empresa y cómo se maneja. La salud es justamente un derecho que tiene que estar en condiciones. Todo tiene que estar desarrollado de una manera que permita dar las respuestas que la población necesita. Netamente una cuestión absolutamente mercantilizada. Claro, pensaba casi todos los sistemas que uno relacionaba con el estado de bienestar cayeron como moscas, digamos. Hablando con el mayor respeto, porque hablamos de decenas de miles de muertos. Pero fue impactante ver cómo países tan ricos sucumbían. O el caso de que Italia o una zona como Lombardía pedía la ayuda, por ejemplo, a la medicina cubana para ir a intervenir directamente. Y después nos enteramos que había una presión de todas las cámaras empresariales en esa zona que no permitieron la cuarentena y que trajo ese desastre de la acumulación de muertos. Antes de ir al primer corte, una evaluación de cómo nos agarran a Argentina, ¿no? Teniendo en cuenta que hace, no sé, tres meses no había ni Ministerio de Salud pensando en eso, ¿no? Fuera de las apreciaciones que uno puede hacer. Y después ya nos metemos en Neuquén, en el otro bloque. ¿Cómo llega esto a Argentina? Sí, yo dos cosas, o una pequeña cosa a punto de lo que vos dijiste. Yo creo que el menosprecio del aislamiento, o sea, de la idea de la cuarentena, por sobre la idea de que la cosa iba a ser intrascendente y que había que seguir adelante con todo el desarrollo económico porque esto era primordial, sin entender que no se iba a poder hacer eso de la misma manera que se venía haciendo, me parece que es un menosprecio a la gente y a la realidad que la gente genera. Es una desvalorización justamente de la importancia del bien para el ser humano, esto para la persona. Y a nosotros nos agarra en un momento particular, particular porque como país estamos en una situación que nadie puede no ver, socioeconómica, que venimos golpeándonos y cayéndonos de manera importantísima. O sea, hemos tenido, tenemos, porque vemos que hemos tenido una situación de ese tipo muy, 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 muy difícil. Pero, bueno, por lo menos se arranca con un criterio de pensamiento de salud distinto, que no solamente porque hay un ministerio, sino porque hay una idea de encarar el problema partiendo de la base, de la realidad que esto representa como situación de impacto, de perjuicio para la población y no con cuánto perjuicio o de entrada cómo se prioriza una cuestión meramente económica. Y me parece que en eso hay que decir que es una visión que uno comparte. Y acá claramente vamos a hacer diferencia. No estamos haciendo discusiones partidarias o no partidarias. Estamos haciendo discusiones de un punto. Esto lo aclaro porque siempre están los que empiezan a dar vuelta con cosas que no tienen nada que ver. Está claro que en ese sentido es válido que se priorizó o se visibilizó, visibilizó, perdón, la importancia de mirar esto desde el ángulo del derecho de las personas y la necesidad de las personas y no desde el ángulo de, esencialmente, priorizar una cuestión económica de beneficio de algún grupo fundamentalmente que está relacionado con eso. Bueno, nosotros vamos a ir al primer corte. Lo importante de estas charlas, el otro día un gran amigo de nuestro programa que está vinculado a la gimnasia y a los deportes extremos nos decía la caminata te provoca que se disparen un montón de preguntas y de reflexiones que a veces en un ámbito sentado no se generaría tan rápido. Nunca lo había pensado, pero mucho tiene que ver con estos programas que estamos haciendo mientras caminamos en la calle o en los barrios porque empieza a oxigenarse mucho la cabeza y salen un montón de preguntas que en otros momentos tal vez uno llevaría un tiempo más largo para elaborarlo o para entrar en un clima de entrevista. Nos pasa, por ejemplo, hoy que estamos hablando con César Delali de Cipro Zapune que ponen el cuerpo en la primera línea también en lo que tiene que ver con la defensa la salud pública antes de la llegada de la pandemia, así que imaginémonos que estamos teniendo data de primera mano para saber qué está pasando en Argentina y fundamentalmente en los sistemas públicos de salud acá en Neuquenia, en la Patagonia. Un corte y ya volvemos. César, estaba pensando para hablar un poco de Argentina y ya ir deslizándonos hacia... hacia Neuquenia. Nos estabas contando el hecho de que, bueno, empieza a haber un criterio que tiene que ver con la mirada de la salud pública teniendo en cuenta que veníamos de, nada, una Secretaría de Salud, no sé qué nombre había puesto el macrismo y un decidido en cono contra lo público, no contra lo universal. Tenía un profesor en comunicación que nos había dicho que la gran palabra para enemistarse con la derecha siempre es el término universalidad, que con eso ya te ganabas el odio de cualquier economista de derecha. Hoy en Argentina cuando empezamos a negociar esto del barbijo, negociar lo de la cuarentena cuando todavía no, ¿cómo veían ustedes? ¿Empezaba a llegar eso? ¿Les llegó primero por la información científica de las publicaciones que ustedes manejan? ¿Ya sabían que venía algo complicado? ¿En qué momento vos dijiste, bueno, esto ya empieza y hay que preparar para una situación que, como recién decíamos en otro bloque, era inesperada? Sí, cuando se empieza a tener información de lo que, digamos, de lo que había sucedido en primera instancia de toda la zona de China, cómo se había extendido la cosa allí y cuando evidentemente empieza ya el salto a otros países y la rápida extensión que tiene en algunos lugares, el caso concreto, en Tocultalia, de repente de un momento para el otro hace una explosión impresionante y cuando se empieza a tener conocimiento de las características que tiene el virus, de la capacidad de transmisibilidad que tiene comparado con otros virus, o sea, la facilidad con la que se transmite al quedar claro cuál es la vía, entonces la vía está totalmente relacionada con la posibilidad del contacto y la transmisión a través de lo respiratorio entonces cuando se ve viendo eso, ya se empieza a pensar o por lo menos se empieza a abrir los ojos a decir, esto no viene simple esto no viene simple porque esta realidad, encima, en lugares si en lugares donde algunas situaciones desde el ángulo, digamos, social o socioeconómico son mejores que nosotros, están en mejores condiciones que nosotros acá en las situaciones en las que estamos inmersos esto como viene, evidentemente, va a ser un desastre si no se toman acciones concretas y las acciones concretas tienen poca línea, tienen poco espacio acá no se trata, acá se tratan las acciones concretas no se trata de ver qué tipo de tratamiento tenemos que conseguir lamentablemente, como decíamos al principio, no hay ningún tratamiento y de todos los que se han probado hasta ahora ninguno tampoco ha mostrado una efectividad que se puede decir con esto paramos algo hay un sinnúmero de trabajos que han salido un sinnúmero de drogas que se han probado todas, algunas que directamente, como la famosa hidroxicloroquina no ha mostrado absolutamente nada ninguna utilidad que uno pueda decir es válida para tomarla y tenerla como tratamiento efectivo la de Trump y la de Bolsonaro exactamente, exactamente y otras que han demostrado algunos cambios en algunas cosas pero sobre el impacto real de evolución hasta ahora ninguna y sobre la mortalidad en general hasta ahora ninguna entonces digo, en ese contexto cuando van a decir, bueno, ¿cuáles son las medidas? y las medidas son poquitas la medida que concretamente era esto es pensar en una idea de aislamiento de aislamiento de evitar que la gente esté asinada en los distintos aspectos que seguramente van a condicionar la posibilidad de que el virus se transmite más y con una responsabilidad social para que eso sea así no había mucha más salida para esto y había que sí claramente empezar a implementarla antes que tengas el desastre adentro porque cuando no tenés el desastre totalmente adentro bueno, ya está después podés tratar de ponerla para acelerar de alguna manera o no acelerar evitar que la expansión siga siendo terrible pero si no la pusiste previamente cuando ya está empezás a llegar claramente tardío y el otro gran punto en ese aspecto es si no haces esto se te colapsan los sistemas de prestación de salud se colapsan colapsan porque aparte el número excesivo no te permite respuesta colapsan porque aparte los sistemas públicos de salud y esto lo reconoce la misma Organización Mundial de la Salud que poco hizo en los últimos 10 años para generar acciones de desarrollo de sistemas públicos de salud fuerte porque eso también es cierto que cayó frente a un poquito esto de permitir de creer que la cosa podía pasar por otro lado pero lo reconoce claro que no hay ningún sistema de salud que esté preparado para esto si esto se expande y genera el nivel de expansión que se produce cuando no podés generar ninguna acción de control verdadero que pasa por es justamente poner limitaciones a la posibilidad de contagio y a la posibilidad de contacto entonces no hay salud porque no en realidad los sistemas de salud han ido colapsando han ido perdiendo peso como tal en todos lados aún en lugares sacando algunas cosas que siguen siendo fuertes en algunos países nórdicos fundamentalmente Canadá mismo pero han tenido mermas importantes en los últimos años producto de este crecimiento de la idea de una salud que apunta mucho más a lo mercantilizado que a la idea de derecho entonces no hay sistema que pueda bancar realmente una expansión una explosión de ese tipo y así el sistema estuviese claramente estuviese en sus mejores momentos también habría que evitar llegar a una sobrecarga que lo pueda colapsar porque cuando vos tenés de repente en un país 500, 600 mil casos en 20 días o en 40 días obviamente que es muy difícil darle una respuesta importante a eso tener capacidad para dar una respuesta importante a eso sin correr riesgo de colapso sobre todo imagino pensando en siempre en términos de planificación voy a utilizar un término que también detesta la derecha lo quinquenal o el largo plazo de que no estás exento que te aparezca otra en un tiempo muy corto digamos que te pueda aparecer otro nivel de enfermedad con tanto contagio digamos preparándonos para otra pandemia o para otra epidemia pero también entendiendo de que eso mucho tiene que ver con la planificación pensando en estos hospitales increíbles que se han construido y uno dice bueno podrían quedarse en vez de desarmarlo uno que piensa que no maneja la información que ustedes manejan sí evidentemente la posibilidad de que a ver nadie puede decir si puede o no haber hasta ahora hay versiones volvemos a lo mismo de siempre esto tiene un nivel todavía de desconocimiento tal que todo se maneja con supuestos partiendo de los análisis que se van haciendo sobre la marcha porque se van valorando distintos aspectos y da la sensación que alguna cosa puede ser más o puede ser menos nadie podría en este momento asegurar que no puede haber una ola de una nueva ola o un nuevo brote una nueva ola de brote y es más están divergentes las opiniones pero en el fondo claramente nadie puede decir no seguro que esto no puede ser entonces con más razón hay que tratar de tener la mayor previsión posible para evitar estar saturados ya en la primera y quedar expuestos a una posibilidad que frente a algo posterior tengamos todavía menos capacidad de salida esto está claro que es así tener planificación tratar de planificar esto con un criterio lo más claro posible y siempre pensando en favor de la población y siempre pensando en favor de la población lo que pasa es que bueno, esa es la atención que busco es un punto central acá la cosa no se trata de qué hacemos qué no hacemos más o menos cuánto no no, cómo hacemos para proteger lo más posible a la población para que no colapse el sistema pero no por el mero hecho de que no colapse también para que la población esté protegida y la población no se vea desbordada y en ese sentido sometida a la posibilidad de correr más riesgo y más posibilidad de que le vaya mal yo quiero entrar en esa tensión porque imagino que el debate que uno quiere poner en la mesa es ese yo creo que nunca se vio con tanta claridad si hacía falta pero nunca se vio con tanta claridad que la derecha milita la muerte pero no acá en todas partes uno ve las marchas que hace el franquismo en España uno ve el delirio del comportamiento de Trump en el medio de las masacres de los policías contra la población afroamericana el comportamiento que tiene no sé en El Salvador que tiene un presidente que reza y toma decisiones dice él mientras habla con Dios cómo se ha comportado Colombia digamos la derecha siempre ha estado militando creo que ahora se ve mejor que nunca el comportamiento contra la cuarentena que hay inclusive en términos militantes desde los medios de comunicación hasta una clase empresarial que facilita también bueno cuánto más puedo precarizar en todo eso pues yo creo que eso también es militar a favor del coronavirus cuando ya te amenazan o venía a laburar o te rajo o si querés que seguí laburando vas a tener que ganar menos sí claramente claramente pero aparte uno diría qué sorprende pensar que gente que nunca se preocupó por la gente se va a preocupar en este momento por la gente cuando encima puede ver que le tiemblan más o que le tambalean más las posibilidades de sostener o mantener sus ganancias está claro que no iban a tener una actitud distinta porque nunca la tuvieron porque nunca la tuvieron porque nunca existió esa preocupación y porque aparte también es fácil que alguno pueda decir ciertas cosas desde el ángulo de que tiene la posibilidad de que tiene la probabilidad de tener mucha menos posibilidad de poder sufrir la enfermedad que otro trato de explicar esto si yo mi situación socioeconómica es extraordinariamente brillante como la de algunos que les sobra por todo lado todo tipo de comodidad de todo claro no te falta el agua no te falta el agua es que tenés posibilidad de aislarte sin ningún problema seguir recibiendo tu ingreso económico igual o mejor que antes bueno la posibilidad de exponerte vos podés hablar de que se expongan los otros pero vos no te vas a exponer está claro que vos no te vas a exponer está claro que vos no vas a sufrir el nivel de exposición que sufre el que hace un trabajo precario el que está con las condiciones de vivienda o del lugar donde uno vive dificultad con el agua imposibilidad de aislarse porque per se vive hacinado o tiene muy poca posibilidad de que no haga un cierto nivel de hacinamiento entonces claro decir que esto es una pavada frente a eso es realmente ridículo y realmente responde a que les importa muy poco lo que va a pasar ahí o lo otro que porque se cree que tiene 20 años 25 años y está sano y con una condición social también aceptable no forzosamente hablemos de aquellos que están en los altos niveles de ingresos los muy altos niveles de ingresos pero con una condición social aceptable 20, 25 años sano a mi no me va a pasar nada y probablemente tiene alta chance de que se le pasa algo tenga una cosa asintomática sin mucho problema el problema es lo que genera el problema es lo que genera ese supuestamente asintomático o poco sintomático que no le va a pasar nada ahí es donde entra el concepto del pensamiento del otro o el pensamiento social puede no pasarme mucho a mi pero le va a pasar al otro que a veces con egoísmo el otro puede ser el padre la madre la abuela la esposa no importa porque también están los otros esa es la idea de recuperación de la percepción social de las cosas preocuparse que una sociedad tiene que pensar forzosamente frente a cosas que le hacen daño cómo hace para evitar el daño para todos no decir bueno a mí me importa poco porque total yo más o menos estoy protegido y ese concepto es un concepto claramente individualista claramente manejado por estas ideas de aquellos que han metido porque muchos copian estos discursos porque dicen ¿por qué lo copian? ¿por qué lo copian? quien no pertenece a ese sector porque es lógico que Paolo Roca va a decir lo que va a decir la gente que obviamente no tiene nada que ver no está en ese ámbito no pertenece a ese ámbito y sin embargo termina asumiendo acciones y conductas que lo único que hacen es avalar algo que es destructivo para la sociedad en general para ellos también en buena medida porque están mucho más cerca de la posibilidad de tener impacto negativo de que lo van a tener estos que son los que propenden ahora que este sea el discurso de esa gente no me extraña nunca tuvieron otro discurso cuando la preocupación fue la gente cuando la preocupación fue la población en general cuando la preocupación fue el otro la preocupación son ellos su núcleo su sector y su posibilidad concreta de poder y de enriquecimiento cada vez mayor vamos a ir a a otro a otro corte estaba pensando que bueno ahora ya podemos empezar a a meternos en estos bloques que nos quedan de lo que está pasando en en Neuquén uno habla de que hace unos meses no había ni ministerio de salud bueno hasta hace un tiempo en Neuquén había un ministro de salud que tenía una clínica y la fundió y la cerraron y echaron a la gente lo importante que esa persona sigue trabajando incluso en el gobierno provincial así que en el próximo bloque nos metemos ya derecho con la salud pública en Neuquén para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica para formarnos colectivamente y disputar el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado te invitamos a ser parte afiliate Aten Capital en las aulas y en las calles nuestros lugares de lucha En el marco de la pandemia COVID-19 exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias embarazadas y licencias por largo tratamiento El convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho restitución ya ¡Gracias! Metro Neuquén 93 Sonido Urbano Hay dos cosas que quería contar antes de continuar la charla con vos era la semana pasada que estábamos sacando un programa de la falta de agua en las tomas en Roca y que las vecinas que habían participado en ese programa se habían comunicado con nosotros y nos decían che, no pasó nada no pasó nada y en Roca se empezaron a desatar también los casos y uno dice pensando en Ramona de la Villa 31 que fue un símbolo de advertencia 15 días antes y no pasó nada y falleció la compañera y después fallecieron más referentes incluso que también denunciaban la falta de agua la cantidad de barrios populares y de asentamientos y tomas que denuncian y avisan che, no hay agua no hay agua y después todos nos che, mirá lo que pasó acá cómo estallaron los casos cómo se traslada en los centros estamos preocupados y la información ya estaba presente uno piensa en los funcionarios que toman las y los funcionarios que toman esas decisiones porque quiero antes de meternos en la charla con César cerrar un pequeño concepto la pobreza se planifica no es un accidente la piedra moviliza de Tandil que se cayó la pobreza se planifica o sea que haya gente sin agua hoy hay una planificación eso no es un accidente o nos olvidamos o se nos pasó hay una planificación César no quiero robar más tiempo porque quiero que hablemos de lo que está pasando en Neuquén cómo 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 evaluás o nos ayudás a entender lo que está pasando en Neuquén se hicieron las cosas bien se están haciendo las cosas bien qué sucede con el sistema público cuáles cuáles son las respuestas como para empezar a desandar el camino bueno yo esto lo dividiría en dos partes lo del sistema público por un lado y las realidades que teníamos y que seguimos teniendo y cómo se plantearon algunas cosas con respecto a esto en primera instancia voy a voy a tomar la segunda punta para cerrar con lo otro después en primera instancia este bueno la reacción frente a esto uno podría decir que fue bastante o sea con altibascos no no sencilla segura con cosas que sobre la marcha se tuvieron que corregir y que al principio iban para cualquier lado pero se tomó una cierta idea organizativa de intentar encarar esta situación de pandemia que se veía que se podía venir con todo de una manera lo más adecuada posible que en algunos lugares fue bastante deficitario y hubo quejas de centros de salud de hospitales en el interior donde la cosa sobre todo lo que era provisión de barrijo era bastante endeble y se ha ido más o menos equilibrando por lo menos en general se puede decir que sobre todo en los lugares donde la cosa está más aceitada para esto está en este momento equilibrado equilibrado para esta realidad ¿qué pasaría si nos desborda la realidad? bueno y habría que ver si realmente las previsiones están hechas como se dice que están hechas para dar respuesta y el número de pacientes que han requerido internación ha sido realmente bajo entonces en este sentido hay un equilibrio se podría decir que estamos en una situación expectante en una situación que se vuelve a repetir repito bastante la palabra se muestra como equilibrada y que bueno habrá que ver cómo sigue la cosa por las acciones para intentar una tarea coordinada se hicieron hubo una gran colaboración y esto lo vuelvo a recalcar lo quiero recalcar una gran colaboración de todo el equipo de trabajo o sea el accionar del recurso humano del equipo de trabajo frente a esta situación para tratar de ponerse a tiro tratar de entrenarse adecuadamente tratar de comprender la realidad fue y es bastante uno diría muy buena y eso en cierta medida permite que muchas cosas se vayan llevando adelante de esta manera a pesar de que ese mismo equipo de trabajo ha sido desvalorizado y golpeado a lo largo de los últimos años de una manera interesantísima en múltiples áreas con respecto al sistema de salud en sí no es que la pandemia cambió el sistema público de salud veníamos golpeados los venimos denunciando hace rato que tenemos déficit en cuanto al sistema hace rato que está claro que el problema por ejemplo con el recurso humano que tenemos fundamentalmente en la parte del recurso humano profesional que lo teníamos durante todo el año que pasó y que lo teníamos cuando empieza este año no mermó no desapareció con la pandemia al contrario hubo que multiplicar esfuerzos y en eso hay que reconocer el accionar de la gente porque muchas cosas de estas se están llevando adelante multiplicando esfuerzos de planteles que ya estaban en percibio disminuidos y que no es que se recuperaron de la noche a la mañana o que alguien puede salir a decir recuperamos todo el eso no es real no es real no recuperamos todo el recurso humano faltante pero no cabe ninguna duda porque no era posible hacerlo previamente por las situaciones que estaban dadas por lo menos un porcentaje importante de ese recurso humano faltante cuando las condiciones en general que hacían que no estuviese no cambió ninguna entonces esa es una realidad entonces enfrentamos esto en este contexto un sistema que venía golpeado que tiene que enfrentar esto que hay una multiplicación real del accionar de este equipo y este recurso para tratar de dar respuesta y en buena medida parte de lo que hace que la respuesta sea parte no gran parte de que esta respuesta se pueda dar claro ahora en el caso puntual sigue habiendo actitudes que son realmente imposibles de comprender o no sé si la palabra es imposible de comprender o que sigue mostrando que se sigue haciendo un alarde o se sigue haciendo un discurso de cómo importa y de la valoración del sistema público de salud y del recurso humano pero al momento de tener que tomar acciones concretas para esto no se hace y yo voy a mencionar tres o cuatro puntos nosotros venimos reclamando desde el año 2018 cuando se aprueba el convenio colectivo de trabajo la recuperación de un el pago de un un item que se llama proporcional por guardias activas por por licencias por embarazo y enfermedad prolongada o sea esto lo resumo concretamente es en salud en salud existe la guardia y existe lo que es la actividad ordinaria el salario se divide en la actividad ordinaria y en la guardia que se paga como dos elementos separados estamos hablando de las doctoras los doctores sí sí ojo la guardia no es solamente de profesionales ahí está el sector profesional que casi todo tiene guardia pero también está la parte técnica que tiene guardia técnico de laboratorio técnico de rayos la parte de profesionales no técnicos por ejemplo un camillero también tiene guardia o sea que eso es para todos y ese ítem de una manera que era eso que vos tenés el salario se compone de esas dos partes obviamente la guardia siempre representó un porcentaje que estaba más o menos en el 30% del salario total de la persona un 30% dependiendo de un distinto momento pero generalmente redondeando por ahí entre un 20 y pico y un 30% esto lo que hacía es que cuando una mujer se embaraza o alguien tiene una enfermedad prolongada por ejemplo una fractura que lo hace estar dos meses sin poder trabajar entonces dos meses no hace guardia en el embarazo cuando aparece la licencia común de embarazo durante todo ese periodo y un poquito antes ya la mujer no hace guardia entonces esas guardias que no se hacen provocan una caída en el salario en ese momento cuando es representado un 30% del 30% ese convenio cuando se firmó en abril del 2018 hace muy poco digamos sí, sí, sí esa adición es proporcional por esto por embarazo y enfermedad de largo tratamiento que data desde antes del 2007 cuando se promulga la primera ley de remuneraciones estábese proporcional ahí ya se solidifica con la ley de remuneraciones viene del 2007 y se reafirma con la del 2011 bueno, de manera inexplicable desaparece en el convenio colectivo que era un derecho adquirido algo inadmisible que desaparezca eso lo venimos reclamando en todo este tiempo con el agravante que después del convenio dado que la actividad ordinaria queda muy poco tiene muy poco crecimiento en la parte remunerativa resulta ser que la guardia empieza a ser el lugar por donde se compensa el deterioro o sea se compensa lo salarial entonces ya empieza a haber un incremento del número de guardia en la mayoría de quienes hacen guardia que me hace que en este momento un salario la guardia represente en algunos casos un 40 y un 50% del salario en el aporte que le da ¿sí? bueno, ahí nosotros reclamamos esto porque entonces alguien que entraba en cualquiera de estas circunstancias estaba dos meses si era una factura o el periodo de licencia por embarazo con una caída del 40 al 50% de su salario esto no se solucionó cuando ahora entra la pandemia te corto ahí y te hago esta si ese profesional no percibe eso que se va derecho a lo privado ya deja no, no, no porque muchos de ellos son dedicación exclusiva algunos puede que después se planteen irse a lo privado no pero mientras están trabajando en dedicación exclusiva están trabajando en el sistema público de salud y tienen una merma importante de eso claro o sea empezás a precarizar su exactamente estás precarizando el trabajo ni más ni menos las condiciones de trabajo con la pandemia tenés un problema agregado que es aparece en lo que son las licencias obligatorias que es toda persona y lógica ¿no? totalmente lógico la embarazada ahora no puede hacer guardia no cuando le toca la licencia por embarazo sobre el final de su embarazo sino que si alguien en una embarazada tiene apenas se entera que está embarazada ya tiene que dejar de concurrir y tiene que dejar de hacer guardia porque es personal está dentro del grupo de riesgo claro una persona que es diabética está dentro del grupo de riesgo o sea vamos a hablar de patologías o enfermedades que en condiciones habituales esa persona seguía haciendo su tarea salvo que tuviera algún problema extra sin ningún problema pero ahora en este contexto al ser o que tenga una patología cardíaca pasa a ser persona de una situación de riesgo y tiene que dejar de hacer guardia lo cual es un número de gente no menor bueno en ese contexto que ahí te empieza a afectar el sistema público afecta al sistema público y a esas personas durante todo este tiempo que puede durar todo lo que ya llevamos de esto y lo que puede seguir durando esta gente tiene una merma de salario que puede estar entre un 40 y un 50% dependiendo de los casos esto se lo reclamamos apenas empieza esto y ya se define la cuarentena se define la cuarentena y se define las poblaciones las poblaciones de riesgo claramente se lo reclamamos a la ministra a la subsecretaria diciendo a ver esta que era una barbaridad antes ahora se transforma en una injusticia mucho mayor resuelvan esto que es una cuestión meramente política acá no hay que hacer grandes cosas bueno llevamos todo este tiempo lo reclamamos lo hemos vuelto a reclamar esta última semana con una nueva nota y siguen sin dar nada de respuesta entonces uno dice bueno la preocupación por el recurso humano que cuando se tiene que ver no se ve para nada el otro gran punto que hay un no sé estamos hablando de la primera línea la famosa estamos hablando de quienes están de quienes están haciéndose cargo de tener que dar la respuesta en primera línea a la población y los que no están en la primera línea directa porque atienden a lo mejor a los potenciales pacientes COVID los que están atendiendo en la otra por ejemplo una atención primaria que tiene que multiplicarse para que vos puedas hacer que la circulación hospitalaria sea menor para que la gente tenga respuesta en los centros de salud y para que justamente se descomprima el lugar donde va a tener que actuar en la primera línea eso pasa en toda la provincia de Nauca toda la provincia ese adicional está fuera ese elemento está fuera y lo otro uno podría decir bueno por ejemplo el famoso bono nacional que lo habrán escuchado que se iba a pagar a todo el personal de salud de cuatro cuotas que recién se empezaría a pagar ahora en estos días en la primer cuota y después tres cuotas más que eso en teoría debería ser para todo el personal de salud hubo una primera cosa que apareció como que iba a ser solamente para los pacientes para aquellos que están directamente afectados a la atención de potenciales pacientes COVID hubo toda una discusión a nivel nacional de eso de la Federación de Profesionales llevó adelante esa discusión con el Ministerio de Salud y se buscó un mecanismo para tratar de que bueno entender y se entendió de que debía ser de otra manera pero para que se haga de otra manera o sea para que abarque a todo las provincias tienen que poner un cierto aporte para eso bueno está claro que de una reunión reciente que tiene el Ministerio de Salud con la FESTROSA hay el Ministerio dentro de las cosas que informa informa algunas provincias que claramente no van a pagar ese bono ampliado sino que se lo van a pagar solamente a los que tienen acción directa o que están implicados directamente en la atención de pacientes que potencialmente sean COVID o potencialmente COVID el resto no se los va a pagar hagamos el plano Nación propone esto pero lo tienen que pagar las provincias Nación le da la parte que corresponde a lo que ellos iban a poner más un adicional que sacan de un fondo que se llama del sumar pero las provincias tienen que poner un porcentual sobre esto Neuquén no lo pone Neuquén no lo va a hacer va a pagar solamente lo que le manda Nación con lo cual deja fuera todo el resto por ejemplo lo que yo te di recién todo lo que es atención primaria de salud queda fuera queda fuera lo cual es una barbaridad porque para poder mantener esta tarea de conjunto de equipo que se pueda articular de una manera de que vos puedas dar la respuesta que tenés que dar en los hospitales y evitar la conglomeración de un montón de cosas necesitas que los otros también respondan adecuadamente en la atención de los otros pacientes que siguen existiendo que siguen existiendo entonces realmente es una barbarie que esto pase así porque esto nosotros lo expresamos desde que apareció el bono esto debe ser para todos los trabajadores de salud sin discriminación y sin discriminación por este tipo de cosas pero acá parece que van a seguir con esa misma línea y entonces evidentemente la revalorización de esta idea de que revalorizamos a la salud pública no se ve en la práctica concreta y real no se ve eso como también si vos ves este último que pasó quitando sacando así de una manera unilateral en una reunión del ministerio de una propuesta del gobierno que se reúne con un solo gremio que exacto conviene que el reajuste trimestral que había sido pautado por el primer semestre acorde al IPC sale de la cancha y no se paga entonces vos decís pero como no es a ustedes nunca los invitaron jamás jamás la única de escuchar la tuvo Conate y al resto excluyendo que en salud hay cuatro gremios en total y que todos deben participar en la discusión de esto y los por qué esto y la como digamos las razones reales y aparte entender que esto así no se puede plantear no es el momento para plantear esto porque lo único que hacía este reajuste trimestral era mantener los salarios para que no caigan por debajo de la línea de inflación o sea no es que esto hizo que los salarios saltasen de una manera extraordinaria era ir corriendo y manteniendo entonces con la misma lógica se interpretaba que eso debía seguir por lo menos por este semestre y volver a discutirlo pero de repente unilateralmente deciden que lo saquen entonces esto no es pensar en favor de que en una situación como esta te digo tengo que revalorizar cosas las estoy verdaderamente revalorando ya si no te invitan imagino que la discusión nosotros vamos a ir rápidamente a un corte y vamos con la parte final de esta charla con César Delali hablando de la salud pública en Argentina en Neuquén y la respuesta frente a la pandemia ya venimos mira la información en ese sentido es bastante limitada porque evidentemente mucho de eso se maneja con informaciones oficiales que en algunos casos cuando no son muy convenientes se disimulan bastante pero uno diría el caso de Chaco por ejemplo y bueno evidentemente de entrada por lo que uno sabe y lo que sabe de los compañeros del Chaco se hicieron cosas en cuanto a respeto de protocolos y manejo de protocolos en muchos lugares y sobre todo en lugares privados que no fueron adecuados no se tomaron las cuestiones de previsión para nada con el personal mismo fundamentalmente con el personal con lo que es el recurso humano de salud y de ahí todo eso se transformó en un problema importante entonces uno dice bueno es todo tuvo eso que ver seguro que tuvo que ver seguro que tuvo que ver después en muchos lados también los elementos de protección fueron muy retardados en la forma de suministrarse y en la cantidad no solamente en la forma sino en la forma cuando me refiero a la forma me refiero a la cantidad y a la calidad apropiada y eso también tuvo un impacto en muchas situaciones es difícil definir lugar por lugar porque uno tendría que estar metido en las cosas pero en algunos lugares seguramente la poca en el menor nucleamiento de gente y el menor contacto de muchas cosas es que sea mucho menor y en otros que están la cantidad de gente puede ser mayor y hay más posibilidad de transmisión en muchas situaciones obviamente las políticas implementadas en cuanto porque acá protocolos estaban pero no en todos los lugares los protocolos se implementaron como se lo quieren implementar esto está claro hay situaciones donde hubo otros intereses que hicieron que los protocolos no se implementaran bien o la protección que es un gran factor no se hizo en todo acorde adecuadamente como tenía que ser en todos los lugares y es más en muchos lugares se hizo mal estaba pensando no digo San Luis o Córdoba o Formosa pensaba en Chubel en La Mar que lugar donde también recibimos mensajes de amigos y amigas que acompañan a nuestro programa y no se el mismo Choele Beltrán todo estos lugares de la línea sur y de repente o lo que está pasando en Roca si bueno por qué tanta diferencia en eso si en definitiva la circulación económica es casi la misma o estamos tan interconectados eso me preguntaba teniendo en cuenta también la relación que ustedes tienen con otros profesionales de la salud en toda esa zona claro si, si tal vez habría que poder hilar un poco más profundamente cómo se fueron dando las cosas cómo aparecieron los primeros casos cómo se manejaron los primeros casos cómo se manejó la idea con la población de los casos también porque es cierto que en muchas situaciones hay una minimización de esto y hay una sensación de que bueno puede no pasar nada y si el manejo que se hizo para tratar de generar esa idea mejor dicho no se hizo y no se generó esa idea y no se trabajó nada es probable que también ha estado más expuesto y más probable a que alguna cosa suceda habría que para esto poder hilvanar hilar realmente más fino y más en profundidad cómo se fueron disparando las cosas para tratar de entender un poco más por qué se produjeron de esa forma y por qué se mantuvieron de esa forma que en realidad no tenemos una apreciación concreta para terminar César qué impresión te deja lo que está haciendo hoy yo no sé si llamarlo la política para mí son terraplanistas que están al frente de un estado pero lo que ha sucedido lo que está sucediendo tanto en un país tan rico como Estados Unidos o en una potencia económica como la que era Brasil y lo que queda de esto visto desde la mirada de un laburante de la salud sí a mí ese tipo de situaciones me marca un poco lo que te decía al principio claramente la desvalorización de la importancia que tiene el ser humano en la población como tal ahí evidentemente queda desnudado que se privilegia otro tipo de aspectos y creo que el que se privilegia claramente es el aspecto económico por cualquier cosa que tenga que ver con la gente y sobre todo con la gente que es la gente de menor recursos la gente más expuesta la gente que no no es no es un es casi un elemento descartable si pasa algo no importa buscaremos la forma de sustituirlo de otra manera pero no tenemos que matarnos tanto el concepto que claramente creo que tiene por gastar mucho dinero y perder mucho dinero para que esa gente no tenga problemas claro ellos es como que hacen cálculos exactamente creo que entre que una gran empresa o un gran un gran polo por decirlo de alguna manera de desarrollo económico como pueden ser estas grandes empresas pierda y se pierda en un montón de vidas que son para ellos de segunda línea o de segunda categoría porque no tienen peso económico y no eligen claramente que caiga la segunda línea que se pierda la vida y no que se vaya a poder alterar entre comillas la economía de ellos o sobre todo la economía de estos grandes grupos de poder entonces me parece que ese es el claro el claro mensaje si vos ves una ciudad desbastada como era en su momento Nueva York y seguir pensando en división de las pavadas que se decía hay una incoherencia no hay ninguna incoherencia creo que hay una coherencia del que lo dice con respecto a lo que piensa piensa que la gente es de un valor totalmente secundario sobre todo esa gente sobre todo ese gran núcleo de gente y en Brasil pasa exactamente lo mismo el pensamiento de la gran masa de población que está sufriendo esto y que la que más está siendo afectada y la que más se está muriendo lo que tiene que ver con la que está en condiciones socioeconómicas más desfavorables no es la preocupación no es la preocupación y entre eso y que alguna de las grandes empresas sufra un mayor desmedro una pérdida de su ganancia una disminución no una pérdida una disminución de ganancia hay que elegir en que no disminuya la ganancia de la empresa y que quede la gente totalmente desprotegida y con posibilidades de desparcar la vida tal vez pensaba César el mayor terraplanismo sea el sistema en sí que piensa que puede que puede funcionar de esta manera sobre una montaña de cadáveres totalmente sobre un sistema que no está pensando es un sistema que no está elaborado o no está hecho diría la palabra para pensar realmente en el bienestar de la población o sea si la si la política y si las acciones políticas no están dirigidas para que la población esté bien para que la mayor parte de la población esté bien para generar un bienestar en todo ser humano posible evidentemente entonces la política esa que está se implementando es inadecuada y lo que está pensado no sirve no sirve para la gente si las cosas no sirven para la gente si las cosas sirven para un empleo o para una posibilidad de poder económico y no sirven para la gente son inadecuadas son inadecuadas ese es el mundo que ellos pretenden que ellos piensan un mundo sectorizado un mundo extraordinario para uno y sufriente para otros sin ningún problema de cómo viven los sufrientes porque esos sufrientes no son parte del mundo que está planificado para ellos nosotros con esa reflexión de César nos despedimos te agradecemos mucho la paciencia de recibirnos y caminar para reflexionar y nos encontramos la semana que viene acá por nuestro canal con más cartagos en todo